Ya han pasado 12 años desde que se estrenó la película Karate Kid, así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. Sin más que decir, empecemos. Ah, me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal, antes de que diga, así lucen los personajes de Karate Kid en 2022. Wen Wen Han, conocida en la película como Mei Yin, es una actriz y violinista de nacionalidad china, quien no se acuerda de la simpática niña china de la película. En la actualidad, esta chica luce un estilo muy sencillo pero elegante. Ha trabajado como modelo para varias revistas e incluso en algún rodaje popular en su país de origen. Algunos critican que se ve un poco diferente a cómo lucía antes, atribuyendo que ha pasado por algunas cirugías. No cabe duda de que la artista es muy simpática, lo que le ha servido para trabajar en pasarelas de su país. Nació el 24 de agosto de 1995 y así es como luce en la actualidad a sus 26 años de edad. Luke Corberry, más conocido en la película como Harry, el amigo de Dre Parker, donde lo conoce llegando a China, su nuevo lugar de residencia. Desde allí empieza su amistad. Es un actor estadounidense. A sus 14 años, se le acercó al director de Harold Swart y le ofreció un pequeño papel para la película Karate Kid. Luke estaba muy emocionado, ya que nunca había participado en una película. Nació el 2 de octubre de 1996 y así es como luce en la actualidad a sus 25 años de edad. Shane Wayne Han, más conocido en la película como el problemático Chen, es un actor y artista marcial chino. En la vida real, este pequeño era un estudiante destacado de Kung Fu, misma razón por la que fue elegido para el papel del chico problemático. En la actualidad, luce un aspecto saludable, se mantiene en forma con ejercicio constante y sobre todo, sus rasgos faciales se han mantenido en su adolescencia. Nació el 20 de octubre de 1995 y así es como luce en la actualidad a sus 26 años de edad. Ron Wom Ju, conocido en la película como Maestro Li, quien es un sensei malvado corrompido por el deseo de lastimar a los demás en beneficio suyo. Lastimosamente, estos mismos valores poco éticos son los que ha enseñado a sus alumnos. La filosofía del Maestro Li es que no se debe tener piedad en la vida y que se debe hacer el mayor daño posible a los enemigos. El aspecto de este actor, años después de la película, es muy similar. Tiene algunas líneas de expresión, más pero a pesar de eso, ha seguido modelando en algunas revistas y líneas de ropa elegante. Nació el 30 de agosto de 1958 y así es como luce en la actualidad a sus 63 años de edad. Xihia Lu, conocido en la película como Liam, amigo de Sham, es un actor chino experto en artes marciales y experto en esgrima. Admira mucho a Heki-chan. Nació el 14 de marzo de 1995 y así es como luce en la actualidad a sus 27 años de edad. Jaden Smith, conocido en la película como Dre Parker, es un actor y rapero estadounidense. Su primer papel importante fue en la película, en búsqueda de la felicidad de 2006. Para las escenas de Karate Kid, Jaden tuvo que tener un previo conocimiento de las artes marciales, además de mucha elasticidad para grabar las escenas de acción. Esto fue sencillo, ya que por su buena condición física y sus instructores personales, pudo superar todos los retos. Nació el 8 de julio de 1998 y así es como luce en la actualidad a sus 23 años de edad. Haki-chan, conocido en la película como el Sr. Ham, es un artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, director de cine, guionista, productor de cine y actor de voz chino. Es una conocida estrella de cine, ha actuado en innumerables películas de acción. Gracias a él se dio la posibilidad de grabar escenas de Karate Kid en lugares exóticos, como la Ciudad Prohibida o la Gran Muralla China, que comúnmente son lugares en donde está prohibido filmar, sin permiso de las autoridades. Haki, se sigue manteniendo en forma, siempre con ese carisma y humor característico de su personalidad. Ha trabajado en otras grandes películas y como es de esperarse, donde participa él, es un éxito en taquilla. Nació el 7 de abril de 1954 y así es como luce en la actualidad a sus 67 años de edad. Tarahit Handsome, conocida en la película como la Sra. Parker, madre de Dre Parker, es una actriz y cantante estadounidense. En 2009 fue nominada a premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto y en los siguientes años ha estado protagonizando personajes y se ha valido de grandes premios como un globo de oro y nominaciones al Emmy. Nació el 11 de septiembre de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. Si el video te gustó te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.